Producción es Ortega 507, la tanda del colegial En tu sistema, New Generation Cool Soportel Va fugada, la alcahueta de la amiga en la coartada Nada se compara con esas chingadas Como las que tengo con la veterana Ey, ey, ey Ay, qué ricura, qué maldita ricura Ni las de 18 te follan como la madura Ay, qué ricura, qué maldita ricura Ni las de 18 te follan como la madura Ey, vos sí creo que ya me enamoré de la tía La tanda del colegial Estar un trío con su hija En serio que no me rían Me tienen un lío, un poco confundido Dicen que me mantienen al igual que a su hijo Que me pagan mis tepas si soy agradecido Y que le metan los bombazos que los de ella es mío Quiero estar con ella Trabajo y se bebe ella Me espera en mi pH, solo trae la botella Me hace todas las poses y las que no me enseñan Mi tutora sexual sin querer Y entramos en calor Y con mi sugar mami la paso bien Porque yo soy su menor Y los peladitos nos tomamos miel Y ahora entramos en calor Ya con mi sugar mami la paso bien Porque soy su menor Y los chamaquitos nos tomamos miel Ay, qué ricura Qué maldita ricura Ni las de 18 te follan como la madura Ay, qué ricura Qué maldita ricura Ni las de 18 te follan como la madura Sale de su casa y se pone su tapabocas Mmm, cualquiera la mira pero cualquiera nos toca Mmm, su despecho lo celebra como un par de copas Mmm, la envidia la toca pero ella modelo de otra Pull it up, selector Producciones Ortega 507 Yeah, yo soy el mape ¡Pumbo clase! Y la baby Sale de su casa y se pone su tapabocas Mmm, cualquiera la mira pero cualquiera nos toca Mmm, su despecho lo celebra como un par de copas Mmm, la envidia la toca pero ella modelo de otras Si tú la vieras cuando hace un tiktok, tiktok Hace que mi corazón haga tiktok, tiktok Horny me pone así que piense de todo, de todo Solo en su depa ya parece street club, street club, hey Ella es la sensación y no del bloque Twitter e instagram y tiktok Arroba el Cisa oficial Y le estalquea toda la vida ajena Enamora a los hombres y confunda a las nenas Y los que hablan de ellas quedan en pena Se comporta como le da la gana No necesita un hombre en su cama Ella sola se quita la cana Mejor sola que gana mala fama Si tú la vieras cuando hace un TikTok, TikTok Hace que mi corazón haga TikTok, TikTok Harney me pone hace que piense de todo, de todo Solo en su tepa ya parece Street Club, Street Club Por mi madurez mil veces te fallé y te hice muchas cosas Vuelvo con el corazón partido de una relación que era más problema que otra cosa Acepto el error con una mente más madura, me arrepiento de esas cosas Disculpa mi presencia, pero el motivo es que vengo a pedirte que seas mi esposa Con el corazón a mano vengo pa' que lo intentemos otra vez Porque pueda que no te vuelva a ver La tanda del colegial Todas mis tantas faltas las cambié, na-na-na-na-na-na Sé que fuiste afectada, pero aquí estoy Y tal vez no sirva de nada Lo siento bebé, no me fijé ni cuándo fue Hicelo a nuestro lado a lo mismo a más costumbre Salida con los frenes y en todas las salidas No faltaba una morra que tuviera algo que ver Sé que todas las fotos que publican New Generation, New Generation Crew, BGY Aunque me equivoque, me gusta pensar así Vuelve y se repite La misma historia Vuelve el perro arrepentido Con los bombones, flores pa' la novia Sé que te sientes triste Y que por muchas razones me odias Me vuelven mis sentimientos La cárcel de tu beso es que me agobia Mucho gusto, soy el amor de tu vida Donde tú viste tu tiempo matía El amor a la distancia siempre tiene su medita Y por buscar otro rumba, baby, termina esta perdida Y yo sigo aquí New Generation, New Generation Crew, BGY Me dijiste que no puedo pensar en un sim Top Chata, Top City, Top Model Ella está buscando que la robe Quiere que en el bloque le enamore Las balas son pa' otro, pa' ti yo tengo flores Don't worry, tranquila, no llores Vivo en las malas, pero estamos en las mejores Aquí todos los días pa' La Tanda del Colegial La Tanda del Colegial No, 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 no Amor, bro Cupido está en la puerta Pero, I change El bloque, bitches Te felicito porque estás mintiendo Lloras, papá, y ya no te escucho In the Mane DJ Season Andalo, mate la loba Baby sin coraje Los corazones no se pegan con cola No, 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 no Cuando es que razonamos Y vuelves con tus fallos Pretendiendo que cualquiera te perdona Y el cargo de conciencia te atormenta Y sin embargo te traiciona La mente queda limpia Pero simplemente el corazón no funciona Si el karma está en la zona Voy andando a otra persona Y vuelves con tus fallos Pretendiendo que cualquiera te perdona Y el cargo de conciencia te atormenta Y sin embargo te traiciona La mente queda limpia Síguenos en Instagram Arroba producciones guión bajo Ortega 507 Es que el destino es tan cabrón Que cuando no es pa' ti no es pa' ti Ahora no me quieres compartir Cuando es la primera que decepciona Y te abraza mientras te traiciona Las fucking dudas no solucionan Los problemas, los dilemas no se La tanda del colegial No lo hiciste burlándote en mi cara Tú me viste Como si yo fuera un chiste Yo dándolo todo Y a dos vente me lo hiciste Yo no soy un santo Pero tú nunca me viste Ahora me la follo Lamentando que te quise Por tu maldito orgullo Fue que fuimos infelices No Yo dándolo todo Y a dos vente me lo hiciste Yo no soy un santo Pero tú nunca me viste No Ahora me la follo Lamentando que te quise Por tu maldito orgullo Fue que fuimos infelices Y vuelves con tus fallos Pretendiendo que cualquiera te perdona Y el cargo de conciencia te atormenta Y sin embargo te traiciona La mente queda limpia Pero simplemente el corazón no funciona Si el karma está en la zona Follándome otra persona Y vuelves con tus fallos Pretendiendo que cualquiera te perdona Y el cargo de conciencia te atormenta 507 La mente queda limpia Pero simplemente el corazón no funciona Si el karma está en la zona Follándome otra persona Me enamoré de una bitch Me la tiré como si fuera angry beat Tan fuerte y me debí Follándome otra persona Música Me canta y se mira que me convertí Todo el tiempo que yo se lo invertí Ni he luchado y contigo me rendí Si es amor tú no lo puedes sentir Prendita de mama Es que si te vas tú me buscas mañana Hay heridas que con besito no se sana A que tenga tu novio La tanda del colegial Música 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 A 180 por rap y a jump up, y tú brillando como estrellas de rock, ese culo tuyo es que me tiene enfocado, contigo hasta hago un challenge y lo subo a TikTok, es que tú amame la mamá, tú me tienes un chico. ¡Suscríbete al canal! Yo K4, ellos se visten de Guasán, pero son Harley Quinn, voy a tener que quitar mal la correa. Ellos respetan quieran o no quieran, voy a hacer que de rabia se muera, tú no eres chata, tú no puedes roncarme, tú no eres Kila. Tú no puedes roncarme. Metan patas, metan manos, metan tiros pa' ver, ustedes no saben de los códigos y hablan sin saber. Ya no estamos en el colegio pa' que te defiendan, ahora la chola no demora pa' que esté la prensa. Batiendo el diablo con pastillas en el acrílico, que la piñata se te rompe, eso es verídico. Garnatón pa' que respete, soy estricto, y el otro imbécil que a la tucia anda adicto. En ese ya no cede, escapar ya nadie puede. Producciones Ortega 507.com Yo la rifamos y aquí nos quedamos, o le salimos con granadas amarradas, la fucking mal. Ellos respetan quieran o no quieran, voy a hacer que de rabia se muera. Máganme de chata, tú no puedes roncarme, tú no eres Kila, tú no puedes roncarme. I love you, Colón. No me das las ganas de celarte, pero voy a tener que hacerlo. Si tú sabes lo que te culo, siempre quiero morder el periódico. Si tú te comas el majo, cuando te apetece. Dani, mami los celos no son celos, na'. Pásela, no es necesario amar. Mami no te engañes si los celos no son más. Con estado mental. Mami los celos no son celos, na'. Pásela, no es necesario amar. Mami no te engañes si los celos no son más. Con estado mental. Tú quieres algo diferente, lo supongo. Te invito pa' mi tierra y termina bailando congo. Tú eres mi yewe, por eso es que yo te monto. Dicen la... Eternity, Eternity. New Generation. Cruz. It's full life. Tongo, saben que prendo porque de nadie me escondo. Y tengo un suéter, mami, que dice songo, rojo, songo. Soy del futuro, dejo enojo. Mami, yo no sé qué pasa, pero te lo juro, no me voy sin ti. Y te estoy llamando para hacer las paces porque sin tu culo no puedo vivir. Si, si. Esta mañana me llamaron a la casa de la NASA y me preguntaron por ti. Pero no pude ni explicarle lo que pasa. Yo estaba que no pensaba por andar pensando en ti. Le marco la araba en el radio pa' que copie la emisión. Mientras me fumulé. In the make. DJ Siza. Siza. Pa' ver si salgo en la televisión. Ya que es locura. Tres clara que vengo de un ghetto donde nadie dura. Tú mi colegio donde no pagó colegiatura. Si tú nalgas fuera en una materia de seguro. ¿Qué pasó con cinco? Esa asignatura ya está dura. Tremendo movimiento de cintura. Logra subirme la temperatura. Y si me noto un poco toco, no lo duda. Me mando un par de fotos sin censura. Mami, los celos no son celos, na'. Pa' hacerla no es necesario, amá'. Mami, no te engañes si los celos no son más que un estado mental. Mami, los celos no son celos, na'. Pa' hacerla no es necesario, amá'. Mami, no te engañes si los celos... Tú sabes cómo me pongo y me hace maldad. Tú eres una loca en la intimidad. Donde yo te vea va a haber novedad. Te lo juro, mami, con seguridad. Ese culo se reconoce. Esa es la que fuma y nunca toco. Pull it up, selecta. Tú sabes cómo me pongo y me hace maldad. Tú eres una loca en la intimidad. Donde yo te vea va a haber novedad. Te lo juro, mami, con seguridad. Ese culo se reconoce. Esa es la que fuma y nunca toce. Yo aquí con los diamantes medio frozen. Ya te tengo un librito de poses. Dime si te aguanta el temple. Hago que tú quieras verme siempre. Siempre tú vas a querer córreme. Cuando te recogen las B.M., B.M. Dime si te aguanta el temple. La tanda del colegial. Tú vas a querer córreme. Cuando te recogen las B.M., B.M. A mí me gusta que me aluñe. A ti que te ahorque. Que se sienta el torque. Pero que soporte. Mami, es que soy un goloso inconforme. Cuando yo termino todavía sigue enorme. No es que sea perro, es que yo soy muy cachondo. Y aunque eso esté hondo, yo toco el fondo. Me dice que lo ponga. Yo te lo pongo. Tú y yo tenemos el mismo trastorno. Ponte encima, bellaquita. Que la bellasquera ya no se me quita. Y hace ratico me metí una pastillita. Eres lo que mi piel necesita. Para saciar mis sedes. Soy linfoma, ni tú lo sabes. Te lo hago viendo el paisaje. Yo soy tu animal salvado. ¡Por clase! Ella dice, papi, pónmelo. Pónmelo, pónmelo. Ella dice, papi, pónmelo. Dime si te aguanta el temple. Algo que tú quieras verme siempre. Siempre tú vas a querer cogeme. Cuando te recogen las B.M., B.M. Dime si te aguanta el temple. Algo que tú quieras verme siempre. Siempre tú vas a querer cogeme. Cuando te recogen las B.M., B.M. ¿Qué opinas si bailamos tango? Te abro la pierna pa' darle lengua a tu mango. Te beso enfrente de quien sea que estés mirando. Las ganas se incrementan mientras el tiempo está pasando. ¿Qué tanto estás pensando? Si bailamos tango. Producciones Ortega 507. Beso enfrente de quien sea que estés mirando. Ahora te salgo que los fuegos están rodando. Te aviso cuándo. Soy un hombre demasiado corto de paciencia. Eso que mami se lo espera. Traje los plenitos de este que mañana repetimos. Pero tú me diste. Ahora me tienes que en mi libro ya leíste. No tengo ganas de confiar en una mami que me ve como juguete sexual. Que si me agarra mal parqueado no quiere penetración. Ella prefiere sexual. Me siento como Grey en las 50 poses. Dentro de mi coche subo en la ventana. No se escuchan voces. Ya cantando yo que aprovecho la noche. Mis manos haciendo que el brasil se les desbroche. Hoy si quiero culo por lo menos no me niegues esa parte. Estimulación sexual. Que en tu rostro se refleje en esta gana que acumula y los gemidos en tu boca sean letal. Mami quiero culo por lo menos no me niegues esa parte. Estimulación sexual Que en tu rostro se refleje en esta gana Que acumula y los gemidos en tu boca Sean letras Son las 5 y yo despierto como Robocop Miro el phone, arco el block Me montó la Glock Enrolo algo de mi 11 Ya ni compro coke Vido llamada de la fulana y quiere dar DJ Sisco Choca la puerta y es que creo que son los cops Asegura el caleto, la chipeta y el tambor La R15 con sensor La mira, la teta, el silenciador 20.000 tengo en mi habitación En careta, en el colchón Puedo caerme por eso Miro el cielo y elevo mi oración Ya que fuck intención Papito menos preso Sudando la gota gorda el corazón se acelera Fuck police Donde la vibra se trastorna y las emociones se alteran Soy feliz Ghetto life, ghetto style, ghetto loba Escucho susurros de un demonio en mi alcoba Síguenos en Instagram y Twitter Arroba New Generation Crew Pty Imagina lo que quieres L Nena no prenda la TV Mejor que no sali Vamos a matarnos de esas que no existen Mami se hace un santo Tu no seas de Tennessee Tu no me toca y es lo que no sabe le sello Soy de esos que rompe sello Y que no se entere lo aquello Y que haga loca Él no sabe que tú tiemblas cada vez que tú te vas a venir Hoy yo te culeo por ley Por ese delito no me busca la ley La tanda del colegial La tanda del colegial Yo le paso esa que Hoy yo te culeo por ley Por ese delito no me busca la ley Que soy abajo está gritándome y de Lo mismo hacerlo si yo no la amarro con tey Te lo juro que me la quiero llevar Barbel se te cuenta en la que va a pasar Tengo problemas con su papá Yo me la voy a regresar Producción es Ortega507.com En tu sistema New Generation Q Soporten Sientes sobre cuernos Una diabla, dos infiernos Tú te la comes pero papi no es eterno Pueden ser tres en su cuaderno El intenso, el sugar y el tierno Personario de novios Ya se jugan mi papel Aunque parí en los infiernos Y la diabla que los hace volver Tú me volviste un demonio Cuando yo te la mame Y se ha vuelto más que un vicio Contra todo no me pueden volver No me pueden volver Cuando le hago el tu, 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 tu Tiemblas así Y es que tu, 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 tu Te acordarás de mí Anoche te estaba llamando Y no me estabas contestando Háblame cara mami Sigo en otros das La tanda del colegial Yo te pongo en los infiernos Yo te pongo en los infiernos Y no me sigo de puta Eso que pongo en los infiernos Sigo en los infiernos Y no me sigo en los infiernos Las balas explosivas Y ahora que me tocó Dime a los infiernos Dime a los infiernos Y no me sigo en los infiernos Y no me sigo en los infiernos Y no me sigo en los infiernos Que según ella es señorita Y quiere que sea el primero que la suene Es que La cuenta se va la frene Yo no soy de comerme con Producciones Ortega 507 La chamaquita está metiéndome presión Hace lo que sea Pa' llamar mi atención Me manda fotos desnudas Y que pa' que llove Aquella tortura Yo le digo Mi plata no madura Que el movimiento es cintura Cuando me manda esos videos Sin censura CLH que locura Quiero saber Si ella está lista pa'l choque Si ella está lista pa'l choque Que marque duro y no provoque Que marque duro y no provoque Happy birthday to you Porque quiere comerme Que me tiene tremendo queso Haciendo la diferencia New Generation Cruel Que según ella señorita Y quiere que sea el primero que la suene Que no se ve que no estorbe Te metiste a tu puerta Y no te quiero Y no te quiero Y no te quiero Pa' que a mí te enamores Baby Sin visa ni pas ¿Por qué haces? De tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No De lo que me hiciste Si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está bote el celular Haciendo la diferencia New Generation Cruel Lo que se va Lo que se va Se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party La tanda del colegial Te dejé un review No te piso ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No me vuelvas a llamar Haciendo la diferencia De lo tóxico que eres Que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hicimos como que pasaste el tiempo Quédate bien porque lo mía ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creer lo que fue y nada de ti Yo que fui buena y tú que conorre DJ Cesar Rata de dos patas Lo digo Paquito No animo al rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo tú eres un cuero No digas te quiero Mejor ser sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Anda comiéndote a otra Pero estás pensando en mí Haciendo el amor Ni lloro Oh, 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 oh Que esto creo en ti Yo, oh, oh, oh No te quiero No lo acepto Eso me pone molesto Si me... ¡Pull it up, Selector! Síguenos en Instagram Arroba Producciones Guión bajo Ortega 507 Hay una nena sin tono Que quiere que le dé brillo Escuche su pasado Suena casquillo Muchos lo ven raro Porque soy... ¡Pull it up! Tal vez se fue conmigo Porque se lo hago mejor que tú Honey Haciendo el amor Tú y yo Oh, oh, oh Quieren toque Un te quiero No lo acepto Eso me pone molesto Si me dices te amo Digo también yo Haciéndome el amor Tú y yo Que esto queda entre tú y yo Oh, oh, oh Un te quiero No lo acepto Eso me pone molesto Si me dices te amo Digo también yo Oh, oh, oh Baby El otro año voy para Italia Si quieres me meto a Gucci New Generation New Generation Crew PGY Con los asesinos Los que crucen las rayas A mí me gusta que me reten Y le da rabia que yo asume los de a veinte No sé por qué Eso le hace años a la gente Es la que cuando voy a chocar Me dice detente Que en cada diario Rapa en el armario Frío como choco Pero con mentes de sicario Mi mente presenta hasta los países Subestadio Y que mi música en el mundo Es el número uno en la radio Porque a mí me gusta que me reten Y le da rabia que yo asume los de a veinte No sé por qué Eso le hace años a la gente Y se emputa cuando se imaginan Haciendo el amor Tú y yo Que esto quedó entre tú y yo No te quiero, no lo acepto Eso me pone molesto Si me dices te amo Digo también yo Haciendo el amor Tú y yo Que esto quedó entre tú y yo No te quiero, no lo acepto Eso me pone molesto Si me dices te amo Digo también yo Producción es Ortega 507 En tu sistema New Generation Cool Supporting Digo también yo La Tanda del Colegial 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 Quizás ya no quiera verte No soy quien para obligarte A que tú aprendas a amarme Dale, piensa lo que quiera verte Quizás ya no quiera verte No soy quien para obligarte A que tú aprendas a amarme Tú me pones a pasar una física Y en verdad tú y yo no tenemos ni química En tu sistema New Generation Q Soporte Solamente tuvimos un frenesí Y el mismo día contigo amanecí Todo fue el efecto de frenesí Y así fue como te enamoraste de mí Tú decidiste, yo decidí Me dijiste sin te amo y no te lo creí No me pongas carita de yo no fui Te confundiste sola, no te confundis Producciones Ortega 507 No soy quien para obligarte A que tú aprendas a amarme No es cuestión de ciencia Sino más conciencia Alto al fuego No se quiere más violencia Pero algunos se quedaron sin paciencia Piel es piel Yo no veo la diferencia Papi pa' la esquina 20 Con uno de 20 Por dentro somos rojos Sin nombre somos gente Aquí todos somos iguales Somos iguales Lo que vale está en el party No hay navales No hay navales In the mix DJ Siza Siza Y quiero enfriar mi alma Que se me prende Tanta maldad que me rodea Tantos demonios que me correte La tanda del colegial No es normal y no lo notas porque no me ves Todo cerebro tiene una falla de San Andrés Disculpa si te trato sin interés Pero a veces siento que el mundo está al revés Busco armonía y no la encuentro Prova que no hay paso La escucho atorame Pull it up, selecta In the mix DJ Siza Estando yo solo Me encuentro conmigo Se hace difícil meditar cuando hay mucha gente Me arrodille para abrir mi mente Ya mucho tiempo siendo concurrente Y quiero enfriar mi alma Producciones Ortega 507 Tantos demonios que me corretean Un tiburón siempre surfea la mareja Y se convierte en celaje pa' que nadie lo vea No es normal y no lo notas porque no me ves Todo cerebro tiene una falla de San Andrés Disculpa si te trato sin interés Pero a veces siento que el mundo está al revés Busco armonía y no la encuentro Prova que no hay paso La escucho atorame Quiero sacar todo lo que llevo aquí dentro Y te volverías loco si algún día yo te cuento El amor me ha roto el corazón Y lo amigo recibí traición La tanda del colegial La tanda del colegial Profundo y cuando abra los ojos Y cuando abra los ojos sea bendecido Entro conmigo A veces quiero salir de la realidad Síguenos en la tanda del colegial En la tanda del colegial Y cuando abra los ojos sea bendecido La tanda del colegial En la tanda del colegial